Entra ahora mismo a votar en el Open Talent Show ¿Quién usted entiende que debe pasar la próxima ronda? ¿Quién lo hizo mejor hoy? Entra ahora mismo, telemundopr.com Entra ahora mismo Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que a todos los hombres Les suele pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Óyeme, ya mismito tengo el tiro pendiente de todo el mundo de los teléfonos Que voy a hacer un tiro por mil dólares por alguien por teléfono Así que pendiente de todo el mundo Pero ahora, llegó el momento Tengo 200 dólares Gracias a nuestra buena gente de DirecTV Y nos vamos con las carreras de neverita Óyeme, si estás pegado a Puerto Rico Gana, significa que te gusta el buen entretenimiento Y por eso, tienes que suscribirte a DirecTV Ya que además de darte tu programación en vivo favorita También te dan estrenos, películas, series, deportes y más ¿Quieres escuchar la mejor parte? Te llevas todo esto en planes desde solo 30 a 99 mensuales Por tiempo limitado, aprovecha Y esto no se queda ahí Porque también te llevas bonos de hasta 250 al cambiarte de la competencia Ahora es el momento, llama ya al 620-520-620-520-520-620-520 y aprovecha esta oferta de DirecTV y el bono de Puerto Rico gana. Bueno, llegó el momento, señoras y señores. Tengo ya los jinetes ready, preparados y la choqueta. Vamos a conocer la primera participante. Buenas noches. Su nombre. Wanda. Bienvenida. ¿De qué pueblo viene? De Yauco. ¿Cómo se llama su yegua o caballo? Luqui. Pues dale, móntese ahí el Luqui. Perfecto. Tengo por ahí a Natalia. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Perfecto. ¿Y usted de dónde viene? De Trujillo, alto. ¿Y cómo se llama su yegua o caballo? Santian. Santian. Perfecto, móntese ahí en Santian. Muy bien. Tengo por ahí a Fernando. Fernando, Fernando, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mira, Fernando, ¿cómo se llama su yegua o caballo? Rayo. Ok, pues móntese en Rayo. Perfecto. Tengo por ahí a Marcos. Saludos. Oye, Marcos, ¿cómo estás, papá? Todo bien, ¿y tú? Oye, Marcos, ¿cómo se llama su yegua o caballo? Mi caballo se llama Rosín, pero como Don Quijote, pero este es Rosín ahora, no Rosín antes. Ah, ese es Rosín ahora. Ok, está bien. Bueno, chicos y chicas, yo tengo 200 dólares para el que llegue primero a la meta. 200 dólares gracias a DirecTV ahora. Señoras y señores, el narrador número uno de Puerto Rico. Directamente del hipódromo, camarero, el más que cobre, el más que factura. Señoras y señores, Moncho Núñez, Moncho. Buenas noches, mi gente, buenas noches. Llegó el momento, las carreras de las neveritas. Gracias a DirecTV tenemos el control remoto. Por si acaso sucede algo en la carrera, le damos para atrás, lo paramos ahí. Vemos lo que sucede en la carrera. Estoy aquí. Está bien, hay 200 dólares, están cuadrando los muchachos. Nos vamos a la una, a las dos, a las tres. ¡No fuimos! ¡Uy! En esos primeros metros sale a dominar en la parte de afuera. Rosín, pero viene adelantando ahora Rayo. Más adentro se va presentando Sanctián. Y en la valla viene adelantando Luqui. Faltando 125, Rosín. Despega medio cuerpo para el segundo. Insiste al centro Rayo. Rosín mantiene medio cuerpo. Rayo se va acercando. Rosín domina por medio. Rayo sigue insistiendo. Rosín se mantiene. Rosín llegó a tiempo. Ha logrado sostenerse Marcos con Rosín. Pero hay que verlo, a ver si el hombre cayó antes de cruzar la meta. Hay que ver eso. Tengo que darle, tengo que darle al patrón. Vamos a darle para atrás. ¡Qué carrera, qué carrera! Con el control de directivo. Vamos a darle. Vamos a ver. Ahí está Marcos con Rosín. Está adelante todavía. Está adelante, está adelante, está adelante. Está adelante, está adelante. Se cayó. Y ahí tocó, tocó la línea. Tocó la línea. Ese visual dice que Marcos se ganó 200 dólares. Felicidades, Marcos. Te llevaste 200 dólares. Gracias a nuestros amigos de DirecTV, J.D. El mejor entretenimiento para tu hogar. DirecTV llama ahora a 620-5220. Y ya yo estoy listo. Mira ese carro. Mira ese carro. Cero milla. Nos vamos por el carro, J.D. Está precioso ese Corolla 2022. Gracias a nuestra buena gente de Café Oro de Puerto Rico. Oye, gracias a Café Oro de Puerto Rico, una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café. La calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo para lograr llevarle al consumidor un café de alta calidad. Café Oro, producido en la montaña de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo. El café que brilla desde la altura. Café Oro de Puerto Rico. Y tengo por aquí... Russell y Dania. Ellos son esposos. Llevan de luna de miel solamente tres meses de casados. Todavía están de luna de miel. ¿Verdad, Russell? ¿Así mismo es? Así mismo es. Muy bien. ¿Cómo han hecho para estudiar? Cuénteme. Estudiar los dos juntos, aparte. ¿Cuál es su técnica? Bueno, son... Un montón de preguntas. Ajá. Son... Pues nada, yo estoy estudiando aparte, ella aparte. Y se ayudan. Y a veces nos ayudamos. Perfecto. Muy bien. Pues chicos, vamos a lo que venimos. Buena suerte. Jueguen en su casa. Comenzamos Dania. Comenzamos Russell ya. ¿De quién es madre Doña Florinda en la famosa serie El Chavo del Ocho? A, de Ñoño. B, de Kiko. B, de Kiko. De Kiko. ¿Y eso es? Correcto, de Kiko. Próxima. ¿En qué país se encuentran actualmente los restos del Che Guevara? A, Cuba, de Bolivia. A, Cuba. A, Cuba. ¿Y eso es? Correcto. Próxima. Va muy bien. ¿Qué color predomina en la bandera de Marruecos? A, verde. B, rojo. B, rojo. B, rojo. Y eso es correcto. Próxima. ¿De qué expresión artística fue uno de los máximos exponentes Pablo Picasso? A, barroco. B, cubismo. Ah, barroco. Ah, barroco. ¿Y eso es? B, cubismo. Tranquilo. Vamos a pasar una. Próximo. ¿En qué país nació el escritor Mario Vargas Llosa? A, Uruguay, de Perú. A, Uruguay. A, Uruguay. Y eso es incorrecto. Perú. Próxima. ¿Quién fue el autor de Hamlet y Macbeth? A, Shakespeare. B, Orwell. A, Shakespeare. A, Shakespeare. Y eso es correcto. Shakespeare. Próxima. ¿De qué colores son las franjas de la bandera de Cataluña? A, amarillo y verde. B, amarillo y rojo. B, amarillo y rojo. B, vamos a ver. Correcto. Amarillo y rojo. Próxima. ¿En qué océano se encuentran las islas Sandwich del Sur? A, océano Pacífico. B, océano Atlántico. B, océano Pacífico. Y eso es incorrecto. Dania, Rusia, eh, Russell, tranquilo. Tranquila que nos vemos el domingo. Sigan ahí que va muy bien. Excelente. Nosotros vamos a una pausa. Vengo con el tiro por mil dólares con una llamada telefónica. Y vengo por ahí a decirle quién ganó hoy en el Open Talent Show. Quédate ahí que voy a recibir una llamada por el tiro de mil dólares. Y vengo allá hasta Puerto Rico. Gana. ¡Gracias! 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 Gracias.